En la conclusión Más tarde en la casa Doña Olga es Mujer que trabaja La mujer mantenida Tan solo en el hogar Es un elemento neutral Situación que deseamos cambiar Y así fue como la mujer Se fundió al hombre Las tareas de liberación De liberación Este es el campamento Sol Maciente El comité está formado casi en su totalidad por mujeres De las cuales todas trabajamos El lunes 3 de abril de 1972 Tomamos posesión del terreno Ubicado en Jorge Fernández Número 49 De la comuna de Maipú De nuestro papel Hemos tomado conciencia Y queremos también Ser protagonistas En el momento actual Ya hemos comenzado A ser pieza vital De los cambios deseados Y así fue como la mujer Se fundió al hombre En las tareas De liberación 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 De liberación